Así es, esto es lo que dijo Marcos sobre lo que hizo Julieta dentro de la casa que no te enteraste. Hey aquí Wacha con Facha y bienvenidos a un nuevo video. Les pido, simplemente les cuesta dos segundos darle like a este video porque se termina esta hermosa historia de Gran Hermano. Pero obviamente eso no termina acá porque ahora viene Gran Hermano fuera de la casa que es lo más interesante. Así es, ¿qué pasó? Bueno, hubo muchísimas especulaciones, sabemos todo lo que ha pasado y los problemas entre los últimos tres finalistas. ¿Y por qué digo problemas? En sí no son problemas, pero ahora llegó el momento del debate, llegó el momento de las entrevistas, llegó el momento de afrontar todo lo que hicieron dentro de la casa de Gran Hermano. Y están saliendo clips, así que te recomiendo que te suscribas y activa la campionita de cosas que no viste, de cosas que se grabaron y no pasaron por teléfono ni por Pluto. Así que te recomiendo que te suscribas porque solo los tendrás acá, por supuesto. Y sí, ¿qué pasó? Empezaron a preguntarle a Marcos a Juli sobre Marculi, sobre qué pasaba entre ellos dos, sobre si en verdad sintieron algo entre los dos. Por si no lo sabía Juli, digamos que lo admitió en algún momento a Nacho pensando que no lo estaban grabando, pero al parecer sí, es para otro video. Pero en este momento vamos a ver la reacción de Marcos y lo que pasó cuando básicamente Juli le había dicho que le parecía hermoso. Así es, Marcos menciona que Juli le dijo hermoso, entre muchas otras cosas. Así que esto fue exactamente lo que explicó Marcos el día de ayer y va a seguir explicándolo. No, por favor, al principio, escuché, escuché, sos hermoso, pero por eso dije que, como si querías decir, digamos. ¡Se reveló! Y después entendí que como que sos hermoso. Pero ¿qué estábamos haciendo? Así que sí, te pido que comentes abajito en la cajita de comentarios. Me interesaría saber demasiado a quién votaste, a Nacho o a Marcos. Comenta abajo el nombre. Y obviamente te pido que te suscribas porque créeme que no te querrás perder lo que se viene. Y más de gran hermano ahora fuera de la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!